muy bueno mi gente bienvenido a otro vídeo mi nombre es Wanda WandaGunz hoy vengo con ganas de perder todos los puntos que tengo en diamante 3 vamos a ver qué tal hoy tengo burda tiempo que no juego solo hola nati ¿qué más? ¿cómo está todo? gracias 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 nada más me cague marico esa vaina suena durísimo John bueno me imagino que eres tú no jumpy pues Ashley las marico mamá huevo me he jodido a ver ¿dónde pierdo esta vez? ¿dónde pierdo puntos? vamos a llamar a esta bichita esta la voy a soltar verga gente ay marico up ya ahorita termina lanzarme aquí la niña rata y leo la vaina no hermano aquí si eso sí eso también es verdad que los servidores el pin siempre está en 60 pero coño marico antes yo jugando con internet can te ves imagínate no 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 Marico, llego gente por todos lados de esta mierda No, no me puedo meter en el agua Porque tengo una mierda esta del nitro Ahora si Déjame, puta Marico, que freno entre ellos Que arrechera weón, me robaron una kill ahí, hijo de puta Marico, sabes que esa vaina Yo no llevo mucho tiempo jugando Y esa vaina no sé usarla bien Tengo que acostumbrarnos a esa verga Marico, si hace kill ahí y me he desnudado ¡Epa! No, pero quedé listo para las fotos Ay, que arrechera cuando esta verga no da los puntos Andres, ¿sigues allí? Ay Mati, ¿cómo está el tema allá con Luma y... Y el internet y todo? Me lanzó unas canchas para rechame y perder puntos innecesariamente Unas canchitas... Marico, un buen arma Marico Por favor Verga, marico, esta escopeta es mejor no tener nada, weón Ay, había un chiquito y no lo agarré Bueno, no importa Ay, que sumin malo con esta bicha Uy Vamos a lanzar la niñorata ¡Hijo de puta! Marico, aquí queda un mamagüe enconchado No, marico Los guantes de mierda Hijo de puta No Yo también que no pegue ningún tiro Estoy jugando demasiado tiempo Montando en los carros Y me está costando Que joder Voy a disparar como un ser humano normal, weón Voy a caer aquí Juego a este y ya me retiro Así que Vamos a ver qué tal A ver, me voy a ir de momento Así Uy, bien Espero no salir y que alguien me mate como un huevón aquí Ay, hay tiros Verga, ¿dónde habrán si eso? Plomos Uy, marico Verga, vámonos Capitán Likra Marico, al final hago una mierda buena como en ocho días No Hijo de puta Ese hecho era para matarlo, weón Ese hecho lo podía haber matado Qué estúpido Sigue devolando Man, aquí está Así PLZ Sí, bueno El otro quedó fino El otro quedó fino Me la estoy jugando aquí Pero bueno Sí, gracias La verdad, gracias Gracias como siempre Marico, aquí hay gente que no se plomo Uy, huevón Llegué ahí con las uñas Les digo Mierda No No Me mataron Marico, me quedaron cuatro balas Vámonos, señor No No Coño de su pepa Dejé las vainas allá No tengo guía No tengo guía Ay, de aquí que llega hasta allá No joda No puede ser que esté ahí Sí, huevón Uy, tiene sniper Ahí va a dejar el sniper Coño de la madre Eeeh No lo veo No lo veo No lo veo Puto ¿Dónde está esta perra? Ahí, no estoy jugando muy mal Porro chero Ese ticho no jugaba nada Ese carajo Es de platino Se lo puede haber matado Marico, es que tanto tiempo De pano, no es por una excusa Pero tanto tiempo jugando en carro Que estoy demasiado Fuera de forma Bueno, seis puntos ahí Igual que Quedé por arriba De lo que tenía Hoy Estamos hablando Espero que Ah, vuelvo a agarrar el ritmo De esta vaina Y que mañana No hagan un desastre Ah, porque eso es otra Mañana pueden hacer otra vez Un desastre con los carros Esperemos que no Esperemos que Yo digo que ojalá Que no lo metan competitivo No sé si los irán a meter No sé qué quieran hacer Porque si vuelven los carros Coño Otra vez ir para atrás Y falta todavía un mes Para que se acabe la temporada Cuídense Chao, chao Chao